Y bueno gente ya es oficial la colaboración de la cantante Anita por Free Fire y va llegando lo que sería una nueva personaje inspirado en esta cantante que estaría llegando para la próxima actualización. En la nueva actualización se estaría llevando a cabo lo que es el 25 o 26 de mayo, aproximadamente faltan unos 20 días para que llegue lo que es la nueva Oro Royale con la nueva actualización. Y espero que llegue con esta nueva actualización porque ustedes recuerdan gentita lo que es el personaje de Kenta ya ha llegado a todas las regiones menos a Latam. Así que espero que próximamente pues llegue el personaje Kenta, también este nuevo personaje lo que sería inspiración la cantante Anita. Y de acá con las nuevas actualizaciones Garena estaría lanzando lo que son los nuevos personajes. Primeramente va a llegar lo que sería con diamantes donde estaría llegando posiblemente por un evento de recarga de un diamante o directamente en la tienda para comprarlo con descuento. Y luego ya de unos meses lo estaría Garena implementando a los nuevos personajes, lo estaría implementando lo que es al sistema Link donde puedes obtenerlo un personaje completamente gratis. Y como están viendo por aquí gentita en lo que es en otras regiones del Medio Oriente, región de Indonesia donde ya ha llegado este personaje de Shiny. Ya lo implementaron lo que es el sistema Link donde puedes obtenerla completamente gratis. Aquí en la región de Latam este personaje todavía no ha llegado e iba a llegar gratis por la Free Fire League 2022 pero no alcancemos la meta y no nos dieron los premios. Algunas personitas nomás por ahí como que aprovecharon el bug y pues reclamaron todos los premios. Así que ya saben gentita se viene un nuevo personaje y no solamente estaría llegando un nuevo personaje posiblemente un nuevo item con temática de lo que es esta personaje Anita. Esta posiblemente por ahí un evento con premios gratis así que pendientes al canal gentita. Y la habilidad sería así como que crea una música donde va a poder ayudar a curar a sus compañeros. Más o menos así está en lo que es las informaciones filtradas en la región de Brasil. Más detalles cuando ya se abra lo que es el servidor avanzado para estar probando lo que sería su habilidad dentro del juego. Así que ya saben crack más detalles cuando se abre el servidor avanzado dentro de unos días. Y también no te olvides suscribirte, activar la campanita y comentar tu ID para estar participando en una recarga de 100 diamantes más la nueva periglue completamente gratis. Un saludo para Elio Mar Cruz, un saludo para P y por último un saludo para Kevin Armando Sánchez. Yo con esto me despido nos vemos en un próximo video.